Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnétimo Tu cadera a la mía, pum, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En el estático todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, qué pasó, te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En el estático todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, qué pasó, te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Clásico Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa palita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go Let's go Let's go Come on Hidden 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 Gracias por ver el video.